muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo editado de la escuela de bonsai online tu escuela miguel cada día la más gente que alegría verdad está un poco torcida la cámara así para allá bueno pues mira hacía tiempo que no alambraba por los motivos de la obra de la obra del black friday de la campaña de toda historia gracias a mis patroncitos ahora puedo por las mañanas trabajar un poquito bonsai y un poquito las cajas porque todavía hay que hacer muchas bueno pues mirad hacía tiempo que no me ponía a alambra y voy a alambra una portulacaria de la vida vamos a ver no soy clasista pero en el bonsai como todo hay también cuestión de gustos hay árboles que me gustan mucho hay árboles que me gustan menos hay árboles que me gustan poco hay árboles que no me gustan hay árboles que no me gustan nada y las portulacarias bueno pues no es mentira ni siquiera la considero un árbol bueno pues vamos a hacer la portulacaria afra dijimos que aunque yo no lo considero bonsai porque no tiene características de bueno que creo que son imprescindibles para bonsai como la lignificación la capacidad de injertos etcétera lo que vamos a hacer es llevar esta portulacaria a la estética del bonsai el alambrado es muy difícil en la portulacaria porque no es leñoso sino es muy carnoso y aparte no es un carnoso como un tallo que acaba dignificando por ejemplo los arces cuando son jóvenes que son verdes y son tallos aunque son quebradizos esto es totalmente carnoso es muy difícil es muy difícil y no que nadie vaya a decir que nadie vaya a decir no te gusta porque son difíciles me gustan otras especies que son súper difíciles pero la portulacaria es que es como alambrar un cactus básicamente sin púas entonces satisfacción es poca mira esta es la ichi no edad vamos a hacer primero la ichi no edad las cosas vamos a hacerlas por orden donde he ido podando ha ido bifurcando acércate mira ves aquí tiene un corte que dice aquí tiene un corte aquí que le dice y ha bifurcado aquí dice un corte y ha bifurcado aquí tiene un corte y ha bifurcado y entonces eso nos da una pista ya de cómo podemos trabajar con con la portulacaria entonces vamos a alambrar esas bifurcaciones para hacerlas totalmente rectas me he traído tres calibre de alambre tengo 2 el 2 y medio y el 3 que son los que yo considerado que voy a necesitar para este trabajo vamos a abrir el 3 que está sin abrir porque sé que me va a hacer falta ya y vale bueno mira primero voy a quitar esta que le tengo mucha manía porque me está estorbando vamos a ponerle con alambre del 3 que grueso y la verdad es que no sé qué largo le voy a dar me voy a poner en este lado aunque esté más incómodo para que lo veáis mejor como lo que quiero es abrir la rama girar hacia aquí pues la con el alambrado tiene que ser siempre en este sentido si aquí me va a sobrar mucho así que vamos a hay que tener cuidado porque esto es muy quebradizo aquí el poquín que es esa apertura que se hace en una bifurcación el poquín es inmediato si forzamos así que no podemos forzar nada no podemos forzar nada vale y aquí aquí así luego hay que tener cuidado también porque como es tan carnosa y tan delicadita pues el alambre se clava inmediatamente que la portulacaria engorda a ver al final se me ha quedado muy larga vamos a ver vamos de momento como para cortar siempre hay tiempo vamos a cortar por aquí y luego ya con el tiempo vemos si retrocedemos la brotación o no una de las técnicas de bonsai bonsai que vamos a aplicar a esa portulacaria el año que viene cuando corresponda es el desfoliado vamos a quitarle las hojas que tiene y de cada hoja va a sacar un brote nuevo eso es igual funciona igual en la portulacaria que no me guste no me quiere decir que no conozca la exigencia de la planta y la técnica entonces vamos a el año que viene a desfoliar la portulacaria para conseguir ramificar la eso es algo curioso y simpático vale necesitamos la rama de aquí arriba para hacer la forma de nube con eso ya nos llega aquí tenemos que mirar desde arriba veis para conseguir la triangularidad aquí podemos cortar ya por aquí está claro y aquí si lo veis vamos a necesitar esta rama aquí arriba que no es la que nos va a dar la sensación de profundidad vamos a cortar por aquí y por aquí también vamos a hacer un árbol con mucha profundidad en principio porque para cortar siempre hay tiempo seguimos aquí vemos que esta bifurcación ha crecido una hacia arriba y otra hacia abajo sería muy fácil cortar cortar y esperar que brote pero como no sólo somos guapos sino que también somos listos unos más que otros lo de guapos pues vamos a coger un alambrito grueso vamos grueso este es el 2 y medio creo y vamos a hacer una conexión tal que así veréis me da miedo porque este está esto es muy todo muy rompible y no quiero romper nada vamos a hacer la conexión de esta con esta oye por cierto ayer os metisteis muchos con el brillo de mi calva es que como estos vídeos lo hago muy temprano para ahora poner en hacer cajas pues el sol incide desde un lado y el y refleja que hago ahí estaba tenemos así vamos a ir levantando y colocando toda la ramificación así no podemos tener ramas hacia abajo porque rama hacia abajo es rama muerta las ramas tienen que estar siempre así y ahora lo mismo con esta de aquí esto de verdad no penséis que soy clasista porque yo disfruto de casi todas las plantas pero este es un trabajo en bonsai o con estética de bonsai que yo no hubiera hecho nunca de motus propios que lo he hecho por petición popular porque sois muchísimos los que me preguntáis por la portulacaria como bonsai así que este vídeo es por y para vosotros y vosotras en algunos sitios le llaman el árbol de la moneda en otros sitios llaman la planta del dinero que aquí la planta del dinero es otra en otros sitios llaman patas de elefante portulacaria afra una planta crasa una suculenta hay otra muy parecida que es la crásula pero esa tiene la hoja ya muy grande y es una pena porque hace unas floraciones espectaculares mi madre siempre ha tenido y yo una de ellas la convertí en bonsai y se la regalé entonces hace ya por como más de 20 años a la que hoy día es mi mujer pero no fue mi mujer por ese regalo sino por mi belleza es mentira es por el dinero perdón es broma es broma oye que bien va a quedar esta copita vamos a dejarle la estética perfecta de bonsai ahora aquí es muy fácil trabajar con super árboles carísimos y esas cosas pero en estos trabajos en los que os vais a demostrar a vosotros mismos si tenéis las cosas claras o no cuando tú veas tu portulacaria y digas que asco o digas oh que bonita ha quedado pese a ser una planta suculenta vale tíos pues no está quedando bonito y todo muy buenas y bienvenidos a la escuela de suculentas online ya estoy últimamente un poco disparatado estoy mal de los nervios vale bueno tenemos aquí la espalda espalda espaldorum ahí hay que esto no es para cortar esto es para cortar alambre vale 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 venga vamos a aprovechar las bifurcaciones que haya para hacer la ramificación lo más afinala posible dentro de las posibilidades que nos brinda una portulacaria que no son muchas a ver vamos a cortar por largo y ahora vamos afinando un poco aquí lo mismo por largo yo pensaría en cortar por aquí pero lo dejo un poquito largo y así me cura en salud y aquí lo mismo cada corte que hagamos luego va a salir una bifurcación así que si queréis bifurcar cortad un poquito más atrás y contar con ese largo no sé si me explicado a ver vamos a seguir bifurcando por aquí así bifurcaba así así voy a hacer un disco de la escuela de bonsai online por cierto no sé si habéis notado bueno ahora mismo no se ve que hoy está romeito aquí haciendo la compañía el gordo pero es que romeo se pone aquí en las horas de sol se pone aquí a tomar el sol y entonces a mí que soy un poco tonto me da muchísima pena quitarlo del sol y además un gato que ya ahora en febrero cumple 16 años y que es un super viejo y sé que eso es bueno para sus huesos pues me da muchísima pena quitarlo del sol porque lo disfruta muchísimo entonces pues le he hecho un huequito ahí le he puesto su camita para que se quede que no se vaya a él le siga dando el sol y yo pueda trabajar este bonsai así nos repartimos el territorio a ver esta está un poco demasiado larga mejor 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 llevaremos esta portulacaria afra a la perfección de la definición de bonsai tal cual se conoce en los estatutos y reglamentos no ya me he pasado pero quedará guay sí es que veréis el tema de de las directrices del bonsai son unas directrices son unas unas guías que tenemos para llevar al bonsai perfecto y por supuesto si lo llevas a concursos son de obligatorio cumplimiento pero como aquí no vamos a concursar si nos vamos a intentar tener un árbol bonito pues vamos a basarnos en las directrices y algún día oye que yo me tengo que salir de las directrices porque esto no va conmigo porque esto no me gusta por lo que sea bueno pues allá tú el tema de las directrices como he explicado muchas veces pero todos los días hay mucha gente nueva cosa que os agradezco enormemente eso se ha aprendido durante miles de años con ensayo y error los japoneses el bonsai se originó en china y luego lo adoptaron los japoneses y como casi todo lo que hacen los japoneses lo llevaron a la perfección al punto en el que está hoy en gran parte gracias a el maestro masaico kimura necesito un alambre más intermedio ¿no? bueno con este creo que va bien nosotros no tenemos una fórmula matemática para hacer bonsai pero si nos basamos en las directrices a todos nos debería salir un árbol parecido dentro de la capacidad que tenemos cada uno de arbitrariamente elegir un diseño oye yo soy muy mollogui clásico tú puedes ser muy pro cascada o semi cascada entonces tú a lo mejor harías este mismo bonsai igual que yo pero esta rama bueno esta rama le darías mucho peso hacia un lado a mí me gustan los árboles muy compactos y con la copa muy ancha pues yo lo haría con el ancho que le estoy dando ahora mismo y a lo mejor tú lo harías un poco menos ancho y más alto porque eres más literati pero sin ser una fórmula matemática conociendo y respetando las directrices del bonsai japonés que es algo que tenemos que agradecer y no criticar como muchas veces es que no tiene todo por qué ser japonés pues claro que no pero si nos han adelantado 2000 años de meteduras de patas pues vamos a aprovecharnos de eso y vamos a agradecerlo no que menos yo por eso no fui a estudiar a japón voy a haber estudiado aquí en cualquier sitio hay muchas escuelas en europa y en españa cada vez más por suerte o por desgracia no sé entonces por qué digo esto sin que el bonsai sea una fórmula matemática conociendo y respetando las directrices del bonsai japonés todos llegaríamos a un mismo diseño con matices artísticos distintos repito el diseño que saldría de esta portula que haría sería básicamente este porque tenemos la salida del tachi agari de lado a lado las ramas en los exteriores de las curvas la alternancia de las ramas la triangularidad ya está el sota caballo y rey pero claro lo que digo yo en mi estilo y en mi forma de hacer bonsai como interpretación artística que es pues a mí me sale un bonsai bajito y muy potente con las copas muy anchas a ti a lo mejor te sale más cascada a ti a lo mejor te sale un poco más azotado con la tendencia más hacia un lado a ti te sale un poco más yo que sé sabes pero dentro de un árbol único como este que no es un grupo de árboles ni varios árboles que salen de una misma base como el estilo kabudachi que es el estilo en balsa y eso pues dentro de lo que tenemos a todos nos saldría más o menos este árbol por eso es importante conocer y respetar las directrices del bonsai japonés no porque tengamos que hacer lo que nosotros lo que nosotros lo que otros nos dicen sino porque nos han adelantado muchos años de meteduras de patas y eso siempre es de agradecer es inteligente incluso cara dura aprender un poco de los errores de los demás mirad una cosa y esto no es por estarme flowers pero una cosa que ha pasado con la escuela de bonsai online es que detrás de la escuela de bonsai online cuando no había nadie han aparecido un montón de canales de youtube haciendo lo mismo ¿qué pasa? que yo he ido dando palos de ciego hay veces que he acertado hay veces que la he cagado y entonces el que viene detrás mía haciendo un canal nuevo pues ya sabe cuáles son los vídeos que funcionan cuáles son los vídeos que no funcionan como a lo mejor como hacer las tomas para que salga mejor porque aunque yo las haga y si no te gustan pero tú sabes pues así el bonsai no queda bien yo he tenido que hacer un millón de pruebas un millón de pruebas con el fondo blanco con el fondo negro con el fondo con el hecho exterior con la versión arriba con la versión abajo con las luces con las cámaras con la edición con todo 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 y eso es algo que antes no había y oye pues hay mucha gente que puede aprender o aprovecharse de las veces que yo ya he metido la pata y de las veces por supuesto que me ha salido bien si me ha salido bien pues ya sabes por dónde tirar que me ha salido mal pues sabes que eso que eso no hay que hacerlo y eso es lo que pasa y entonces el bonsai japonés pues pasa lo mismo no tiene que ser todo bonsai japonés pero nos llevan dos mil tres mil años de ventaja y vamos a aprovechar que tienen mucha más experiencia que nosotros vamos a importar los productos que ellos tienen industrias dedicadas exclusivamente al bonsai cosa que aquí no existe de momento aquí todos somos importadores y vendedores de cosas que le compramos a otros yo en su día hablé para hacer una especie de masacuni corta alambre parecida nunca mejorada pero una alternativa que al final la hojardin ha traído una china y no os imagináis no os imagináis los costes de producción de una sola herramienta un juego de herramientas completo porque como había que hacerlo de hacer inoxidable ya me pedían para hacer el molde nada más de la herramienta tenía que hacer un pedido mínimo de cinco mil herramientas o una cosa así una locura y entonces eso por supuesto pues dificulta mucho las cosas yo entiendo que la industria que tenga que hacer eso no va a hacer un molde y a poner unas máquinas funcionar para hacer cinco herramientas ni bien ni cien pero claro eso imposibilita que yo me pueda lanzar a un proyecto así y lo entiendo no critico a la gente que es que no quieren hacerlo no es que las producciones llevan unos costes y tienen que tener unos mínimos garantizados para poder meterse en un fregado de ese calibre bueno pues mirad así ha quedado nuestra portula caria voy a ponerle el fondo de atrás veis no está fina no está nada espectacular aquí tiene mucho que cubrir mucho que tupir pero recordad que este árbol era una ramita de mierda y ya va apareciendo un pedazo de bonsai cuando consigamos tupirlo pues será un espectáculo de portula caria afra y yo tendré que meterme la lengua pues será un espectáculo de portula caria afra definición o sea definición estructura la Ichinoeda que aparte es la que tiene mejor desarrollada la Ichinoeda está perfecta y un poco quemada por el sol ahora mismo de luz me refiero la Ni Noeda luego tiene aquí la San Noeda ocupando un plano correcto y la Xi que sale más abajo que la San es decir tenemos primera segunda la tercera sale más arriba que la cuarta y la cuarta cosa que no nos preocupa porque el plano que ocupan es el correcto si veis los planos tenemos un primer plano segundo plano tercer plano cuarto plano es correcto sin embargo la salida de las ramas no y es algo que tampoco me preocupa porque bueno lo importante en un árbol peresnifolio son los planos y lo importante en un árbol caduco como hicimos ayer el Arce pues es la salida de las ramas y la corrección de las ramas hasta aquí el vídeo de la portula caria afra como quema la imagen ¿verdad? así mejor hasta aquí ahora mismo estaría diciendo chiquillo que se ve la arruga hasta aquí el vídeo de la portula caria afra espero que os haya gustado este mocho aquí queda horrible ahora mismo pero todo esto tiene que quedar muy topidito y muy bien y eso lo vamos a conseguir mediante la técnica del pinzado y del desfoliado un abrazo no mentira me voy a hacer un poco de publicidad en Patreon estoy subiendo microvideos todos los días así que si queréis apoyar el canal para que yo me libere más horas de trabajo y me dedique más tiempo a Youtube pues ya sabéis el Patreon os dejo en la caja de descripción y estamos en el sorteo de la herramienta T-Rex que os dé la gana de escoger si ganáis por supuesto un abrazo y hasta el próximo vídeo hazme caso tener a gente así es un pelotazo y que mejor regalo que un tema en este rimazo sigamos todos felices porque aquí estamos de paso hasta el próximo vídeo un fuerte abrazo un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias por ver el video!